El doctor Fabián Herrera, de la Michoacán, de la Nicolaita. Y San Isidro Favela, por el doctor Agustín Sánchez Andrés, también de la Nicolaita. Y Primo Villa Michell, por el doctor David Jorge, que recientemente ahora terminamos la estancia postdoctoral en la UNAM. Pero queríamos también la frontera, queríamos también la salida del SILA. Diplomáticos como Luis Ignacio Rodríguez, Gilberto Bosque, General Aguilar, Daniel José Villegas, o Juan Manuel Álvarez del Castillo, fue escrito por uno de los autores aquí presentes, el doctor Aurelio Velázquez, de la UNED. Estuviste en la UNED. Gilberto Bosque, por el doctor Rubén Torres Martínez, también de la UNED. Y finalmente, el doctor Alberto Enrique Ferrer, de la UNED, escribió un texto muy interesante de los intelectuales que pudieron repostar el SILA, a causa de la República, personajes tan importantes, que dejaron tanta herencia en el ámbito de la literatura, pero también en la diplomacia, como a la chilena o los chilenos, a la ministra de Pablo Neruda, así como a los mexicanos, a los sobreros. Y de ahí nos fuimos a la conferencia de San Francisco, contexto de posguerra, el arranque de la presentación, el momento de paz después de la segunda revolución. La doctora Susana Quintanilla, la doctora Susana Quintanilla, de la UNED, escribió, precisamente, el texto sobre su persona, el extraño de la UNED. Luego, después de las Naciones Unidas, completamente, el primero con la España del SILA. La doctora Gabriela Vigna, de Monterrey, escribió sobre el diplomático Nis Padilla Nero, un servidor del Técnum de Monterrey, escribió sobre Rafael, un gran diplomático, Rafael de la Colina. Y, finalmente, la doctora Eugenio Ramos, la Universidad Autónoma de San Luis Paz, sobre el gran premio Nobel de la Paz, después, Alfonso García. Además, el libro consideramos pertinente, esta fue una propuesta muy acertada, además, con el ensayo que me diría con Carlos, que se te parece en cinco. Autoramos un índice diplomático y conceptual que, finalmente, va a ayudar mucho al trabajo en la cultura de los interesados, sobre todo en materia de búsqueda y navegación por dentro del mundo. Hicimos por él, también, ROSP, que es un trabajo de investigación, muy árbol, nada sencillo, en archivos, en centros fotográficos, y, finalmente, el documento, el libro, que tiene más de 40 fotografías de los diferentes personajes en cuestión. Quiero terminar expresando mi deuda de gratitud y más sencillos agradecimientos, empezando por los autores que van a permitir, por haber creído desde el principio la pertinencia de este proyecto editorial. Reconocimiento a todos por lo que por su exquisita profesionalidad que llevó el académico. Agradecimiento a Emilio, Loreto, Rosa, Mario, Julián, Jorge, Artón, Fabián Agustín, Luis Jorge, Aurelio, Rubén, Alberto, Susana, Garriga, también al doctor Liña, por su excelente prólogo, al doctor Aurelio Martín Ángel, aquí presente, por haberme confiado en aquella calurosísima tarde de julio aquí en Madrid, a concepción, coordinación y seguimiento de este libro. También las instituciones, empezado por la Cártela de Exilio, en concreto las cinco instituciones académicas que la conforman por parte de España de la Universidad Carlos III, la Universidad Alcalá, la Universidad Nacional de la Universidad y la Fundación Pablo Iglesias, por parte de México, la Universidad Nacional de Contorno de México. También al Banco de Santander, por haber facilitado recursos económicos, al Fondo de Cultura Económica Madrid, especialmente a su jefe editorial, Marta Comisaña, al TEC de Monterrey, institución académica, por haber facilitado un momento de terminación de infraestructura en determinadas fases de la inauguración de este libro y a todos y cada uno de los centros de documentación fotográfica que nos facilitaron en su momento, además de forma gráfica, sus imágenes. Pongo el punto final a estas palabras, agradeciendo su gentil presencia en este acto y les invito a que se dejen acompañar por este libro y por su lectura un libro que ya deja de ser ni de sus autores para ser a partir de ahora y de todos ustedes. Y termino diciendo así. Ahora que estamos celebrando el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales entre México y España, ojalá no se olvide en cada acto oficial y académico que se celebre, aquí si lo recordamos, que México puso al servicio de la causa de España una larga lista de diplomáticos de primer nivel y que por encima de todo México estuvo presente a través de su embajador en Francia, José Ignacio Rodríguez, el momento póstumo de un jefe de Estado español, Manuel Nazaña, donde murió en tercera tierra extraña, aunque bajo la larga y generó esa sombra con una bandera tricolor, la verde, blanca y roja de México. Gracias, México. Gracias, señora Magdalena, muchos otros. Tiene la palabra la embajadora de México y España, Gerard Carabó. Muy buenas noches, muchísimas gracias por su presencia, por acompañarnos a celebrar los 40 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España y sobre todo hacerlo con la presentación de un libro sobre la historia diplomática de México que tiene muy importante esta educación. Hace cuatro años yo publiqué una historia de las relaciones diplomáticas de México en la evaluación de la historia mínima del Colegio de México y creía que había leído todo. Y este libro me vino a dar mucha información de la que yo carecí. Esta capacidad de haber juntado y Carlos que me necesito por ello autores de México y de España especialistas en cada uno de las etapas de los periodos y de las personalidades nos presenta una cantidad de información y como decía el editor José Cadena más allá del mito más allá del orgullo que tenemos de nuestra comunidad exterior en este periodo lo que es conocer al ser humano es ver las sombras y los claroscuros que no siempre fueron los más aceptados pero que en su conjunto contribuyeron a etapas realmente gloriosas de la política exterior de México y me da mucho gusto que un diplomático español de la talla de Raimundo Pérez Hernández así lo vea tan bien. Es tanto lo que hay que decir sobre tantas personalidades en este periodo tan amplio en el tiempo que me voy a invitar a hablar de una sola persona que es mi diplomático de Isidro Favela y voy a hablar de Isidro Favela porque considero que es el diplomático el intelectual que construyó en gran parte el agravamiento de la política exterior de la revolución mexicana y que además como originario de Atleta y del Estado de México fue ha sido como el padre de una larga traducción de políticos mexicanos de gran trascendencia en la vida nacional justamente por ser el Estado de México lo que antiguamente era la nueva España que se le fue el Fernando de Dinamo pero que a la fecha es el Estado más importante más rico y más trascendente en la tierra de la ciudad y siempre en favela muy joven se acercó a la política acompañó a Francisco y Madero digamos el padre del iniciador de la revolución mexicana con el Estado y quedó un poco al mar una vez asesinado Madero pero muy marcado por esa experiencia de cómo la intervención extranjera llevó al asesinato de un presidente de la República y dejó un movimiento revolucionario en una obedecencia y convulsión de la cual tardamos años en salir finalmente en 1917 él nuevamente desde antes de 1914 le tocó en 1913 fue la primera vez encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y estuvo al lado de Venustiano Carranza el jefe constitucionalista de la revolución mexicana lo acompañó durante la desastrosa intervención militar no se le cae en el cuerpo de Veracruz en 1914 y en 1917 ya con la constitución que también este año estamos celebrando los 100 años de la constitución mexicana fue sin duda alguna si no el único pero el autor pero sí el que finalmente le dio forma a lo que conocemos los mexicanos como la doctrina Carranza que es el fundamento la esencia de lo que ha sido la política exterior de la revolución mexicana y que tiene tres principios básicamente uno la igualdad política de los estados dos la no intervención en asuntos internos y tres el marcar que los objetivos de la democracia deben de ser la promoción de la paz y de la recuperación internacional esto hoy en día bueno parece una tautología que se está diciendo lo obvio pero decir esto en 1918 que es cuando de Gustiano Carranza afirma la doctrina Carranza era verdaderamente una revolución en ese momento la diplomacia servía para que los poderosos contribuyeran que apiaran o matieran los países menos poderosos no se consideraba que existía una igualdad política de los estados bueno y lo normal era intervenir en la vida eterna de los países y estas premisas que les recuerdo son previos a la sociedad de Naciones que es la primera vez que el punto que hizo la idea de conocer justamente los promueve principios casi idénticos o similares México se adelantó y esto es algo muy importante porque ahí le da consistencia y contenido a la política exterior de México y aquí quiero expresar mi única diferencia con la misma en distintas ocasiones se habla de que la política de México es detenida y eso no es nada para este libro en muchos autores lo señalan y yo creo que en una visión de la política exterior de México es defensiva defensiva de estos principios defensiva de la no intervención con un papel protagónico en la sociedad de Naciones para impedir para evitar que hubiera intervención de los países poderosos y poderes poderosos recordar recordar Raimundo el caso de Austria México fue el único país en el mundo que se opuso a la elección de Austria por Alemania y esa oposición a la Ángela fue la base jurídica que permitió la reconstitución del Estado austriaco en 1955 México también se opuso a la nación a Etiopía a Libia a Manchuria a todos los casos de intervención y más notablemente nuevamente Isidro Favena como representante de México ante la sociedad de Naciones en un papel absolutamente brillante estructura la concepción misma de por qué México interviene activamente en favor de la República ¿por qué? porque las otras potencias están interviniendo del lado de ellos y es México solo no un país muy fuerte que va y critica inclusive el llamado comité de no intervención estructurado por las democracias más poderosas del mundo incluyendo los Estados Unidos que ve con muy malos ojos que México ayude que sea interpósito para comprar armas para la República en toda Europa y también que haya préstamos para lograrlo a partir manejos muy complejos de barcos que se estaban construyendo aquí en España pero es Isidro Favela es Isidro Favela sí con el apoyo de Lázaro Cárdenas que es el autor en todo esto como lo tuvo antes de Carranza pero siempre hay alguien así siempre hay un intelectual de la política un intelectual de la diplomacia que es capaz de armar los alumnos y que es capaz de hacer que el presidente de la República venderle al presidente de la República una política con la cual se compromete y vemos las consecuencias que tuvo el compromiso de Lázaro Cárdenas que ya fue tan grande que no hubo marcha atrás nos seguimos con la República hasta 1977 lo cual es una situación extraordinaria pero lejos de haber sido una posición víscola o una posición equivocada o más más que equivocada apegada a un pasado que no existía era una posición de consistencia con un con una estructura intelectual muy potente muy potente que le dio Isidro Favela a la democracia y yo por eso tengo esta debilidad por la figura de Isidro Favela y tengo esta necesidad de decir cuáles son mis discrepancias a ese respecto yo creo que el libro suma muchísimo para los que nos interesa investigar sobre la política exterior yo invito a todos los presentes a que que lo lean y lo conozcan de Jaime Hueso a todos estos informáticos de los que hablan en particular para mí fue una delicia leer sobre los detalles sobre los mis antecesores los embajadores de México en España muchos de ellos como alguien los califica eran disidentes potenciales o enemigos declarados que se les quería mantener dentro del presupuesto nacional de la democracia y académicos pero es la realidad también que muchos de los embajadores se les mandaban como embajadores para tenerlos fuera de la adolescencia política nacional o por lo menos para mandarlos emplear un tiempo y luego que regresaran o que llegara alguien que les era feo y en ese sentido bueno a mí me da mucho orgullo que hoy en día ya lo sabemos que ya existimos los diplomáticos de carrera y hasta en las plazas más importantes tenemos la oportunidad de representar a nuestro país pero la historia entre telones está aquí narrada hay mucho material de investigación creo que es utilísimo y aquí se nota el trabajo del coordinador de poder tener un índice economástico de poder tener una bibliografía de poder hacer de este rompecabezas una verdadera obra de la universidad y cada uno de los institutos de nuestro pueblo muchas gracias aplausos 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 no sé si alguien del público quiere intervenir con alguna pregunta o comentario todo clarísimo aplausos aplausos el día de hoy además de este libro hola yo me llamo Liliana y vivo en Málaga en hispana tengo muchos años en hispana ya y la verdad que me quiero decir que cuando un tipo como hispana gozan de esta actitud generosa ¿no? de dar la bienvenida a la gente pero en el contexto es que hay una cosa que me llama mucho la emoción quizá es el motivo por el que voy a llevar hoy aquí este tema se habla poco aquí en España desde esta perspectiva a mí me gustaría a mí me gustaría mucho que rebajadora y bueno a los aquí presentes hicieran un esfuerzo también desde el punto de vista de la cultura de dar a conocer precisamente ese gesto que tuvo México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas hacia los exiliados españoles que fueron acogidos y que fueron recibidos en México porque me da la impresión que es algo que si no se pensa en el tema si no se conllagó o si no se tiene inquietud que en serio tú no has puesto muy benamente de conocer no solo la vida diplomática sino la historia como ¿no? A mí me gustaría que se le diera mucha dificultad que sepan la gente de España y de México a los 200 urbanos que México exactamente también por una situación que se le diera que se le diera que se le diera ahora que mientras hay que levantar un grupo nosotros hemos sido jugados que tiene el punto delgado eso es muy bello eso va mucho en el mexicano con un viaje mexicano que a que espalda que nos sube la lengua nos sube la historia nos sube la cultura de muchos medios pero creo que quizás nos hace falta un poquito ¿no? hacer el tiempo que no lo sabe o que no tiene familiares cercanos que fueron republicanos que fueron exiliados o que no tiene víctimas por decir víctimas que fueron incursidados ¿no? tanto de unos como de otros sin entrar en mal detalle es decir no lo hablo